Estuvimos representando a la provincia con un proyecto de arte e inclusión en Buenos Aires, en el proyecto de maestros argentinos, de 1500 proyectos quedamos dentro de los 10 mejores y bueno, ahí tuvimos que viajar a Buenos Aires y bueno, quedamos novenos dentro de 1500 proyectos lo cual recibimos desde el Ministro de Educación de la Nación medallas y certificados y bueno, un gran apoyo también económico que va a venir el año que viene para la escuela para continuar con este proyecto. En la Feria de Ciencias se presentó un proyecto que se llama, es decir, que parte de la compañía de arte inclusiva que se llama El Arte como Mediador de la Inclusión. Es como a través del arte los chicos pueden aprender los contenidos que se dan en el currículum pedagógico, las materias principales, lenguas sociales, naturales, matemáticas, como ellos a través de la danza y de la música pueden aprender estos contenidos, asimilarlos de la misma manera y también transformarse en artistas.